Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a continuar con otro episodio de Falker Primal, intentando obviamente no quiero morir así que wow veneno veneno quizás hasta el momento no me han no me han atacado wow algo me hizo daño, no sé qué pero algo me hizo daño voy a intentar matarlos yo no sé si tengo que matarlos a todos a decirle que no a decirle que no me están queriendo matar claro pegarle a esas espinas bueno te hacen daño la mierda la mierda la mierda la mierda es que es el gran riesgo de cocinado la mierda la mierda No sé, primero tengo que matar a los tipos. Voy a hacer una cosa que se me acaba de aburrir la verdad. Veo que acá arriba hay una piedra. Supongo que con esa piedra puedo romper. O sea, romper la entrada y a irme. Veamos. No quiero meterme mucho en el agua. Vamos a ver. O sea, yo creo que los tipos no son... no son la gran cosa. En serio. Pero te ponen espinas, te ponen cosas que te hieren. O sea, pise... pise varios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ay. No. Oh, no. Supongo que tengo que defenderlo Es lo que creo Están tirando veneno Que pasa hijo de la verga ¡Vamos! 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 No voy a embestirlos ¡Vamos! 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 Y el mamut anciano debería estar viniendo Pero no... No debería quedarse por allá ¡Vamos! 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 Tal vez le han quitado algo de vida No tanto, pero... Yo creo que... ¡Vamos! 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 Si es por acá o no ¡Ah! Parece que sí ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces... ¡Ha sido eso! La verdad... ¡Bien raro! Estas escenas... No sé a qué se referirán parte de la historia O qué te enseñarán... No lo sé... Pero son largas... No son... No son cortas... No son... Misiones de un ratito... Son misiones... Misiones largas... Y aún me quedan... Si se dan cuenta... O sea... No sé cuántas serán... Pero... Me quedan todavía... Y tendría que ir a buscar a más gente... Pero... Voy a... Voy a hablar con... Con la chica que tengo acá... Y voy a dejarme un poco de hacer eso... Ya que... Por ahora creo que no... No es tan necesario... Ya he hecho dos... No sé cuántas más serán... La verdad... No... No me imagino... Una... La verdad... Que se han sacado... Un poquito... Me faltan cosas todavía... La veo como rara... No sé... No sé... Como que de cerca se ve un poco rara... O es mi idea... No sé... A lo mejor mucho tomar el rebaje no me ha hecho tan bien, no tengo ni idea Entonces solamente tengo una cosa que me marca, que es la casa de este tipo y eso que está ahí Y eso sería lo que hay que hacer en esas misiones Entonces podría irme a lo mejor cerca de ella Voy a ir para allá y ver qué es lo que encontramos No voy a hacer misiones de las otras por ahora, estas como visiones que hay Voy solamente a centrarme en esto Y ver qué es lo que pasa la verdad O sea, yo creo que es mil veces mejor tener el segundo que el primero seleccionado la verdad Esa es bolsa de huesos llena me dice Estas son Está muertillo Oh, miren, ese tipo de lobos Ese tipo de lobos, no sé si es el lobo que yo tengo Parece que no, parece que ese tipo de lobos es otro No estoy seguro No sé, no sé la verdad si es Pero miren, allá hay algo que me gustaría tener Con qué, con quiera Con quiera Anda, 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 anda Lo vamos a domar ahí Entonces si se dan cuenta Tenemos dos Es un poco más fuerte este Entonces cualquiera de ese tipo de lobos, o sea, tanto este, este, este O este León negro raro, yo creo que vi uno Si, me voy a quedar con él por ahora Eh, le voy a intentar tener la colección completa de Pokémon Y... No sé, vamos a intentar tener la Isen ¿Ese cuál es? Quiero verlo Desde noche siempre aparecen Y yo no sé si tengo Si tengo alguno de esos lobos Salió corriendo Y no... Salió corriendo y no tomaron la carnada Así que bueno Así que nada chicos, ya saben Suscríbanse acá arriba Dejenme like si el video Comenten mejor Y saben que abajo me van a ver un link que dice Únete al equipo Le hacen clic Y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí pueden optar unirse al equipo Eh... Y ver si es que quedan realmente o no Ya depende de ustedes Si es que llegaran a quedar No firmen de inmediato Eh... Asegúrense de realmente Estar seguros de lo que desean para su canal Y en base a esos chicos tomen una decisión Ya tengo tres domados O sea que no estoy tan 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 mal Y me parece genial Entonces voy a llamar Voy a llamar al lobito Así que eso chicos Los veo pronto Eh... Voy a ver que hay acá Esto ya va a ser lo último Ese es otro Ah O es lo mismo No sé si es lo mismo Es lo mismo Si... Es lo mismo Así que eso chicos Los veo pronto Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!